Tengo que hablar con el agente Morales. A ver, agente Morales. ¿Dónde tengo que buscar al agente Morales? No sé si irá a... ¿Por aquí? Sí, por aquí puedo bajar. No sé si irá a la mesa de guerra. Quizá, ¿no? Quizá debería ir a la mesa de guerra. Quizá nos encontramos allí con Kamala y con Bruce. Y ya... Pues no sé, pues planteamos algo, ¿no? Hola, Bruce, ¿qué tal? ¿Tenemos algo que comentar? Bien. Gracias por ayudar a arreglar las cosas, Tony. No, no hay que hablar con Bruce. Aquí está el escudo del Capi. Aún no me creo que lo encontraran. De hecho, de menos con él. ¿Con Kamala no puedo hablar con Kamala? No. Pues vamos a la mesa de guerra, ¿no? Supongo que aquí tendremos la misión, lo que sea, ¿no? Hola, ¿me dejas interactuar? No, no, no. Esto es para hablar con Bruce. Es... complicado. Puedo citar que ser integrales multivariante de cuenta al mismo tiempo, tío. No vemos. Vale, ¿con quién tengo que hablar? Vendedor de facción. ¿Cómo que vendedor de facción? A ver, a ver un momento, que... ¿Quién es este? Sidney Gaffer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que está por aquí abajo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a ver a este tío. ¿Dónde está? Debajo. Pero ahí había... Sí, sí, míralo. Ahí está. Este es un vendedor de facción. Pero esto... ¿Esto qué es? Esto qué es. Esto de las facciones ya lo vimos así un poco por encima. No tenía muy claro lo que era. Y ahora parece que hay un tío. Con armas. Rango de facción. A ver, ganar experiencia de facción aumenta el rango de facción. Los rangos superiores desbloquean la posibilidad de comprar el mejor equipo de los vendedores de facción. Completa tarea, misiones y cadena de misiones de la facción para aumentar el rango de facción. Vale. ¿Esa qué facción es? De SEAL. Vale, este es de SEAL. Y hay cosas que podemos comprar. Bueno, algunas cosas están ocultas. Progreso en campaña es necesario. Porque a lo mejor es equipo para otros personajes. Tenemos aquí esto que es para Miss Marvel. Las bandas. Tenemos esto también. Cosas para Hulk. Para Iron Man. Y por aquí también objetos especializados. Se actualizan 8 horas, 14 minutos. Coste. ¿Qué es eso? ¿Son fragmentos? No sé qué es eso. Creo que son fragmentos, ¿no? Lo que me hace falta. Creo. Vale. Bueno, de momento no voy a comprar nada. Pero, vale. Está bien saber que esto es aquí. ¿Módulo mejor esto que es? Se usa para mejorar equipo de gran poder. Vale, 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 vale. No, no. Esta vez no te voy a comprar nada. Vale. Pues tenemos aquí un vendedor de facción de SEAL. No sé si a medida que avancemos encontraremos otras facciones. Lo de... ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Habla con la gente Morales. Vale. ¿Cómo hablo con la gente Morales? ¿Hay alguna misión? A ver. ¿Está marcado esto? ¿Dónde está lo del agente Morales? Torioso, tecnología de IMA para mejorar su armadura y empieza a reparar el quimera. Usa chatarra IMA para reparaciones. Vale, muy bien. ¿Y cómo hacemos esto? Pregúntale al agente Morales si puede ayudar a hacer volar el quimera. Vale. ¿Y dónde está el agente Morales? Vamos a ver el agente Morales. Hay un punto ahí marcado. Vamos a ir hacia ese punto. Vale. Pero no sé ese punto dónde está. ¿Aquí arriba? Es que no sabía que había nadie aquí. Sí. El de la facción me la acabo de encontrar de casualidad. Hola. Alisandre Morales, coordinador de la facción de S.H.I.E.L.D. Vale, muy bien. No sé que estamos aquí. Muy bien. Si tienes algún hueco, ven a verte. Hay mucho por ahí. Ok. Encantado de conocerte, Morales. He de encontrar piezas para sacar a este pájaro de su nido. Quizá pueda matar dos pájaros de un tiro y ayudar a mis colegas de S.H.I.E.L.D. Mientras estoy en ello. Tenemos esta información. Vale, tareas de facción. Ojo. Las tareas de facción son un trabajo que proporciona experiencia de facción. Consigue suficiente experiencia de facción para aumentar el rango de facción y obtener recompensas y desbloquear el acceso a equipo de mayor categoría en los vendedores de facción. Vale, misiones idearias. ¿Tenemos una? ¿No? Vale, estas son las tareas. Descata aliados de la resistencia capturados en territorio controlado por IMA. Derrota a combatientes enemigos con ataques a distancia. Elimina todos los protosintoides de IMA que puedas. Son 15. Consigue experiencia de cualquier fuente. No parecen tareas muy difíciles. Derrota a combatientes enemigos con habilidades cuerpo a cuerpo. Destruye a soldados con exoarmadura pesada de IMA. Encuentra de derrota a soldados humanos, incluidos todos los vigilantes de IMA. Y los segadores de Taskmaster. Y por último, abre cajas fuertes de cualquier tipo. Vale. Vamos a aceptar esta tarea. Mucho más allá. El sector de villanos. Soy un nortecador de esta región. Ayuda a SIL a neutralizar la amenaza. 1250 de experiencia de facción de SIL. Sabía que podíamos contar contigo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salvo? Pulsar X para aceptar una tarea. Ah, vale. Tengo que aceptar una tarea. Pues no sé. ¿Qué tarea? Pues ataques a distancia. Podemos poner ataques cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿De dónde había visto yo lo del cuerpo a cuerpo? Lo he inventado. Voy a coger esta experiencia que es una tarea fácil de hacer. ¿O se le hicieron la segunda? ¿Os ayudan a ver? ¿En serio? Eso sí que va a marcar la diferencia. Las he cogido todas. No sé si... Sí, al principio parece que las puedo hacer todas. En la cafetería. Vale, vale, vale. Que nos está enseñando un poco a la gente de SIL que ha venido por acá. No sabía yo que había gente de SIL aquí. Supongo que ahora iremos al vendedor. Al que yo ya he visto, pero bueno. La cafetería está aquí. Mira, aquí está el tío. Hola. ¿Qué tal? Anda, vendedor de conméticos. Anda, mira. Aquí podemos gastar las unidades. Vale, 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 vale. Que decía yo que en la tienda no podíamos gastarlas. Porque había que gastarlas aquí. La tienda es simplemente para usar... Los créditos estos de pago, digamos. Y las unidades se compran dentro de la propia partida. Dentro del juego. Pero no puedo comprar nada ahora mismo. No tengo nada. No tengo suficiente. Vale, ya hay que hablar con el que está en el hangar. Sí, sí. Es probable. Es probable que me ayude a mejorar mi equipo. Hola. Sí, hola y adiós porque yo ya había hablado a un tío. Usa la mesa de guerra para empezar la misión. Solo es contra IVA. Vale. Bueno, eso es lo siguiente principal. Vale. Vale, vamos para allá. Pero no sé si hacer esto de S.I.L. Lo de S.I.L. esto ahora es una misión, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, tenemos esto principal y todo lo que tú quieras, pero... Hay una misión de S.I.L., ¿no? Me gustaría hacer la misión de S.I.L., si es posible. Que si no hay dificultad, algunas misiones de campaña pueden parecer demasiado difíciles en un principio. En estos casos, aumentar la potencia del equipo para incrementar el nivel de potencia del héroe y que se haga más fuerte o baja la dificultad de la campaña desde el menú Ajustes. Algunas misiones incluso presentan la opción Volver al Quinjet en el menú de Pausa. Esto permite la posibilidad de jugar otras misiones para aumentar la potencia de los héroes o incluso intentar jugar la nueva misión con un héroe diferente. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Pero yo quiero hacer... Esto es lo que quiero hacer yo ahora. Hay un altercado en esa región, no sé qué. Quiero hacer esto. ¿Dónde se hace esto? Aquí hay una misión, aquí hay tres misiones. Lo de S.I.L. no creo que sea aquí en el héroe de transporte. Ah, pues sí, sí es. Sí, sí es. Nivel de potencia bajo. Potencia de la misión, 40. Y yo estoy ahora mismo en 10, ¿no? Pues por lo que me estáis diciendo, sí. Vale, estoy bastante por debajo de esto, ¿no? No debería hacer esto. Vale, 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 vale. La potencia de la misión ya veis que se ve aquí reflejada, ¿no? Esto es más 6, más 30, más 2, más 1. Más 2, más 1 entiendo que son cosas que podemos hacer. Más 30 igual ya se va un poco de las manos. ¿Esta misión qué es? En esta zona de la misión, la misión es un AIM. AIM. Target. Y tomando la misión rápidamente y fácilmente. Get in, do the job, come home. Sí, está en inglés. Está en inglés, no sé por qué es en inglés. Fundición hidráulica de Exo. Esto es, ¿qué es? Fue donde explica el salto. Aquí se trata amenaza de sabotaje. Esto es un misión de multijugador. Esto no es parte de esta historia, ¿no? No es parte de aquí de ninguna historia. No, no, no. Eso es cosa que aparece por ahí, ¿no? No es esto de Iron Man, ¿no? No, diría que no. Diría que no. ¿Podemos hacer el entrenamiento de Iron Man? Sí, podríamos hacer el entrenamiento de Iron Man. A ver, deja de seguir esta misión, porque esta misión ahora mismo... Ahora mismo esta misión de potencia se nos va. Quedan 8 horas 7 minutos, vale. No sé si en 8 horas 7 minutos voy a estar preparado para hacer eso. Vale, no eres el pacífico. Hay transporte, aquí. Aquí, entrenamiento de Iron Man. Vamos a hacer esto, ¿no? Entrenamiento de Hulk. Misión completada, vale. Eso está completado ya. Vamos a hacer el entrenamiento de Iron Man, que realmente creo que es un entrenamiento que ya hicimos con Kamala. Pero lo vamos a hacer ahora con Iron Man. No sé si nos va a permitir subir un poco de nivel. Cosa que no nos vendría nada mal. Vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. ¿Puedo llevar más de un personaje? No, no, esto es un entrenamiento individual. Creo. Vamos a ver. Sí, sí. Escudo de energía. Busca los indicadores. Vale, yo creo que esto... Es que yo creo que esto ya lo hemos hecho con Kamala. Yo creo que esto ya lo hemos hecho con Kamala. Por eso, tampoco voy a perder mucho tiempo. Vamos a intentar hacerlo rápido. Vamos a ver si hay algo nuevo. Que yo creo que no va a haber nada nuevo. Vamos a ver qué es lo siguiente. Sobrecarga ARC. No, pues el entrenamiento es nuevo. Estas cosas no las habíamos visto. Sobrecarga. Pulsar el 1 para sobrecargar el reactor ARC y electrocutar a los enemigos cercanos y sobrecargar el medidor intínseca durante 10 segundos. Durante la sobrecarga, la energía intínseca se rellena continuamente, el daño a los ataques a distancia aumenta y la velocidad de ataque mejora. Vale. Pues, ahí va. Sobrecarga. Joder, ¿cómo mete esto ahora, no? ¿Cómo mete esto? ¿Cómo mete esto, no? Vale, 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 vale. Vale. ¿De derrotar enemigos durante la sobrecarga? Va a ser que no, eh. No, pues nada, porque la sobrecarga se ha acabado. Ah, vale, joder, que está amarillo es para coger sobrecarga otra vez. Vale, ahora sí. Listo. Objetivo global es disparos en la cabeza, 5-16. Hombre, te va a disparos a la cabeza y yo lo estoy apuntando. Vale. Escudo de energía, sobrecarga, saltar por encima y sobrecarga ARC para derrotar las oleadas de enemigos. Si te centras en estas habilidades, tendrás más probabilidades de hacerte con la victoria. Vale, 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 vale. Venga, ven para acá. Ven para acá que te voy a calentar, pero vea. Vale, primero oleado afuera. Vamos a calentar a esta gente. Venga, que te he visto que me he disparado a la fortaleza de la chicra. Uy, está ahí con un rayo. Vale. No tengo la... La sobrecarga no la tengo, tío. A ver, 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 que se nos lia, que me han congelado. Ojo. Un poco pesado aquí mi amigo, eh. Un poco pesado aquí mi colega. No hay. Joder. Tío. Que veces que deja de volar. Vale, estoy pensando. Estoy pensando. Más que pensando, estoy intentando encontrar... Estoy intentando encontrar paquetes de salud. Más que nada para sobrevivir, eh. ¿Vale? Es que... Tío, recargar me da salud, ¿no? Es que como me ve, me mata, eh. Mira la salud que tengo, tío. No, no, no. Para el paquetes de salud ni hay nada por aquí, tío. Es que me pasa. Vale. Creo que eso era salud. Creo que eso era salud. Vamos, ya veis que tampoco tengo demasiado. Ese se había agugado, eh. Vale. ¿Dónde seguridad esa ha caído? Quiero ir con calma. Tampoco tengo la sobrecarga. No sé qué me disparaba ahí. Vale. El robot es ese. Vale, se ha caído. Ojo, que no me ve. Vale, 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 vale. Vamos a ir alejándonos un poco. Nos alejamos un poco. A ver. Hostios. Ey, cuidado. Cuidado, amigo. Está muerto. ¿Quién queda? Es que quiero dejarme... Este es el que queda. Vale. Casi muerto. Casi muerto y queda el robot. El robot que... Lo vamos a calentar desde aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Vale, 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 vale. Vale. Vale, ahí va. Cuidado que me ha dado, eh. Cuidado que a mí me ha dado. Dios. Estaba esperándome por este lado, eh. Vale, sobrecarga. Ahora sí. Bueno. Ahora sí, igual ahora. Siempre que no me deje, claro. Porque, madre mía, ¿qué me está dando el robot? Vale, vale, tranquilo. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Tío. Le estaba dando para esquivar, tío, por no moverme. A ver, a ver, a ver, a ver. Que estamos un poco tiesos, eh. A ver, a ver. Que estamos un poco tiesos. Creo que había algún paquete de salud por aquí abajo. Baja, baja, baja. A ver. ¿Has pensado que se podía ir por ahí atrás? Madre mía, que es verdad. Por aquí, por aquí. Pilla, pilla, pilla. Joder. He vuelto a tirar la mierda esa. O sea, que me puedo cargar las forretas que tiene o qué? Eso parece. Está ahí un poco empanado, ¿no? Ojo, eh. No me he quedado sin nada, eh. Vale, 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 vale. Vamos a cubrirnos aquí. Vamos a recuperar. Vamos a ver qué mierda se hace el robot. Lo que nos vamos a dejar. Está abajo, no puede darme. No tiene ángulo. Vale. Bájate. Me he quitado las forretas de los lados. Ya solo atacé con... Con llevarse el de arriba. Y eso no me está dando mucho problema. Lo he montado, ¿no? No. Ahora sí. Gracias, Jarvis. Gracias, Jarvis. Bueno, hemos terminado el entrenamiento, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Pero bueno, hemos completado una simulación de entrenamiento. Sí, están desbloqueados desafíos a la Salhar más difíciles. Muy bien. Sé por qué no hemos utilizado el Hulkbuster ni el Monorayot tampoco. Pero bueno, cadena de misión es completada. Entrenamiento de Iron Man. Vale, entrenamiento de Iron Man ha terminado. ¿Hay desafíos a la Salhar? Sí, hay. Pero bueno, lo que es el entrenamiento de Iron Man está finiquitado. Vale. Pues... Ahora sí, podríamos continuar con la campaña. Bueno, sí. ¿Podríamos tirar para la campaña? Voy a ver qué hay. A ver. Por favor, que me he equivocado. Aquí. Está esto, que hemos visto que necesita mucha potencia. Ahora mismo, pues, no es un objetivo viable. Tenemos lo del Invincible Iron Man y el Increíble Hulk. Que esto lo vamos a dejar para cuando tengamos ya cuatro Avengers. Vale. Creo que va a ser mejor. Y los desafíos de Harv, que esto de momento, pues, se va a quedar ahí. De momento se va a quedar ahí. Así que sí. Vamos a continuar con la campaña. Continuamos con la campaña. Selecciona. Hola. No. Ahora. Joder, no me he dejado seleccionar. Se ha hueado un poco, eh. Sí, se ha hueado un poco porque aparece ahí héroe y compañero, seleccionar misión. Sí, se ha hueado un poco. Tenemos trabajo. ¡Vaya armadura! Touché. ¿Cómo podemos ayudar? Jarvis ha encontrado un par de señales térmicas que podrían ser concentraciones de núcleos iniciadores, pero están muy lejos entre sí. No tenemos mucho tiempo, así que habrá que ir a los dos sitios a la vez. Bruce, Kamala y tú, buscad por los alrededores de las tierras baldías, mientras yo investigo en una ciudad de la costa este. Con suerte, daremos con esos núcleos iniciadores en alguno de los dos sitios. Nos dividimos y parece que yo voy solo con Tony. Genial. Encontremos esos núcleos iniciadores y volvamos para las reparaciones. Pues venga. Es cuestión de tiempo que Ima encuentre el Quimera, así que necesitamos una base de operaciones en funcionamiento. ¡Oh! ¿Cómo me sienta la armadura? De fábula, señor. Ya te digo. Sí, sí. Ya. Ya os veo. Pues vale, pues eso. Ahora que nos dividimos y yo voy a ir solo con Iron Man. Mientras Kamala y Bruce van por otro lado. Y seguro que lo voy a encontrar yo. Si no... No tendría sentido. Parece que Ima ha evacuado la ciudad por la intensa actividad inhumana. Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa. Tal vez tu corazonada no fuera infundada. Podrían tener montones de núcleos iniciadores para sus experimentos. La instalación está bien protegida. Espere encontrar resistencia. ¿No me van a montar una fiesta de bienvenida? Fatal, me parece. Esto es un pueblo fantasma. Ya quisiera instalación. A unos pocos metros, señor. Vale. A unos pocos metros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas, Sintoide? Ey, 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 ey. Tranquilo. ¿Quién hay ahí arriba? Hola, ¿qué tal? Hola, señor vigilante. Va usted a morir. Mucho ánimo. ¿Esto se puede destruir o qué? He visto que había algo por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. He llegado aquí destruyéndolo todo. Claro que sí. Vamos a activar. Venga. Disparos en la cabeza. Eso sí le he dado a la cabeza. Voy a usar el moro rayo, tío. No son muy fuertes, pero bueno, total. Como las heroicas se van recargando. Tarda un poco, pero bueno. Se van recargando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas, señor vigilante? Parece que no te cuentas mucho, ¿eh? Uy, me viene otro. Venga, hasta luego. Parece que han caído todos, ¿no? Sí. Pues ahora con todos caídos vamos a rescatar a este señor. Habíamos cogido una tarea, ¿no? Que era rescatar a esta gente. Si no me equivoco. Voy a coger primero el cofre. Vale, tú estás aquí ya librado realmente. Pero bueno, tengo que hablar contigo. Hola, ¿por qué no me deja hablar? Ah, ya está. Ya está rescatado, joder. No he visto de llenarse el círculo ese. Pero venga, si dice que ya está listo. Por aquí hay 100 metros hay algo. Vamos a ir por allá. Vamos por aquí. Plataformas de exploración aérea. ¿Me tienen que copiar en todo? Hay un cofre con equipo cerca. Vale, hay un cofre con equipo cerca. Debería haber un cofre con equipo cerca. Sí, y hay mucha torreta también. Vale. Torreta fuera. Torreta fuera. Torreta fuera. ¿Qué me dispara? Tú, muere. Muere, tío. ¿Quién es ese? Un sintaito adepto, primo. Pues mira. Voy a traer aquí el Hulkmaster, ¿vale? Vamos a liarle aquí un poquito. El Hulkmaster que, bueno, no me ha enseñado. Pero vamos, que... Esto es aquí para pegar la hostia ese y ya está. Un poco creo que va a falta saber mucho más. Esto va a reventar aquí. Absolutamente todo. Y a los chetados estos. A los sintaitos estos chetados, pues los reventamos. Los destrozamos el Hulkmaster. Claro que sí. No es nada bien puedo disparar, ¿no? Sí, puedo disparar. La verdad es que he disparado bastante más rápido que... Que el armadura normal. Sois demasiados, tío. ¿No os doy cuenta? Bueno, se ha acabado. Se ha acabado. Pero tampoco quedan muchos ya, ¿no? Venga. Fuera ese. Eso es una torreta, ¿verdad? Ya me torreta. Y la verdad es que no sé si queda algo más. Yo creo que no. Pillamos el cofre. ¿Quién me dispara? Este dispara. Ya no lo hace. Esto que he soldado aquí, ¿qué es? Parece que es voluntad. Sí. Parece que es voluntad. Pues, os digo. A 117 metros por aquí hay una cosa. Voy a intentar coger todas estas cosas, ¿no? Todos los cofres, todo... Todo esto, porque no sé, para algo servirán. Pasándolo, ¿sando de esa gente? Hay una unidad de élite de Ima cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Bueno. Yo mientras voy a coger todo esto de aquí. Y está... Eso está en esta dirección. Está por aquí. Exo monotrónico. Pues nada. Pues hay un exo monotrónico. Muy bien, ¿verdad? Por cierto, yo tenía lo de la barrera. Vale. Tenía lo de la barrera esta. Sí. ¿Debo disparar otra vez a la barrera? Vale, vale, vale. Mejor no lo pruebo. Vamos a darle ahí. Uy, que esquio de la derecha, ¿no? Ahí no tanto. Vale. La sobrecarga. Vamos a calentarlo. Vale. Ahí está. Listo. A ver, a ver, a ver. Pedazo de inútil. ¿Qué haces? ¿Qué me ataca? No sé quién me estaba atacando, pero yo le he dado al triángulo para disparar. Y ahí está, fuera. Ey, 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 ey. ¿Los controles de ahí no son los más fáciles del mundo, eh? Por si iréis haciendo mucho el... El tonto, eh. No, no, no lo hago a propósito. El estado de emergencia ha aumentado a código rojo. Por favor, apresúrense a la salida más cercana. No recojan sus pertenencias. El estado de... Señor. Ya, no pinta bien, pero... ¿Y qué hacemos si no pinta bien? ¿Qué supone que tenemos que hacer si no pinta bien? Quieto, 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 quieto. Pero quiero coger el cojo, eh. Por favor, Tony, el cofre. Gracias. Vale, eh... No sé si me están diciendo que... Que tengo que ir más rápido. Hostios. Me han derribado, ¿no? Es que no sé... Mira, voy a buscar los cofres que queden, ¿vale? Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. Bueno, a ver. Voy a buscar los enemigos, mejor dicho, ¿vale? Voy a buscar los enemigos y cojo el cofre en un momento. Vale, porque por lo que ha dicho... No sé si es que estoy yendo muy lento y... Y oye, tengo que ir más rápido y... Pero es que tampoco tengo ningún temporizador en ninguna parte. Entonces, no sé. Manténgase cerca del todo. Trataré de acceder lo más rápido posible. Mantenga las unidades de IMA fuera del alcance o interrumpirán el pirateo. Vale, fuera de esto. Zona de reparación restringida. Muy bien. Ah, vale, 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 vale. Hay que mantenerse en la zona, ¿eh? Vale. He establecido conexión. Manténgase cerca del... Joder. En serio, se me han movido todos estos, tío. Vale, vale, vale. Tremendo doble golpe. ¿Pero qué dices, tío? Pero bueno, flipado este, tío. Hay que entrar, hay que entrar en la zona, ¿eh? Joder, se me lía, ¿eh? Se me lía, se me lía, se me lía. Se me lía, se me lía. Y yo sin ninguna heroica, pensando que se iban a cargar más rápido. Vale, eso quizá lo tendría que haber tirado dentro de esta zona. Y no ahí. Pero, tío, pero si es que estoy esquivando aquí... Y ese va a terminar lo que mete. Estoy a punto de morir, ¿eh? No sé. Buah. Está... Está realmente difícil esto, ¿eh? Yo sé que estoy jugando en juego normal, ¿eh? Pero... Bueno, sí, se está complicando tela. Vamos, vamos, vamos. Vuelve aquí, vuelve aquí. Vale, ahora sí podemos aprovechar en buenos gallos. Joder, es que son muchísimos enemigos, ¿eh? Móvete, móvete, ya. ¿Pero poco puedo estar saliéndome de la zona? Eh... Aquí se nos lía, ¿eh? Vale, el Sintoide primo este, fuera. Va, me matan, tío. Me matan. Me matan. Me matan. Pues me matan. Y me matan. Me matan. Y me matan. Claro, no sabés. Claro. Y니다. Es. Sí. Esa experiencia. ¡Gracias!